Música Hay gente de ozonos Tumbas llenas de huesos sin salir Música El corazón pasando un punto Hay cadáveres Hay pies de pegajosa losa fría Música A los demores llega la muerte Y llega el ritual sin boca Sin lengua Sin garganta Sin precedentes Sin Sin Gracias por ver el video.